Siete minutos, un tema que preocupa enormemente. Defensores de consumidores están advirtiendo que faltan dos aumentos más a los precios de los derivados de los combustibles. Merari Borjas, Freddy Espinal, en cámara, nos ofrecen detalles en este momento. Adelante, Merari. Merari Borjas, Freddy Espinal, en cámara, nos ofrecen detalles en este momento. Un lempiras que se cotiza el galón del precio de los combustibles en Honduras. Y esto nos está generando un efecto multiplicador que nos está afectando en el bolsillo de los consumidores, en los productos esenciales de la canasta básica. Lo que podemos vaticinar es que lo que menos se puede esperar es una cadena de incremento a los productos de la canasta básica, pese a la temporada lluviosa que también es un detrimento para que suban los alimentos, pero realmente nos tiene preocupados porque ha subido también el gas doméstico y esto va a impactar bastante en los negocios de las amas de casa. El plato de comida que se compraba, 60 lempiras, imagínese usted, ahora lo va a comprar más caro. Entonces estamos viendo que los efectos son bastante fuertes y aquí lo que queda es esperar qué puede hacer el Congreso Nacional, porque se está exigiendo que legisle y aparar estos abusos para que se someta a una investigación lo que es esta fórmula que nosotros no conocemos, esta fórmula que se aplica para estos combustibles, porque en el mercado internacional está la baja y aquí está a la alza. Entonces esas son las cosas que nosotros no entendemos. Ustedes tienen información como representante de estos organismos protectores del consumidor, si va a continuar en aumento para las próximas semanas los derivados del petróleo. Sí, eso es lo que nosotros, la información que tenemos es que faltan dos incrementos más. Entonces imagínese usted hasta dónde va a llegar, por lo menos en unos 105 lempiras, qué es lo que puede esperarse y habrá que esperar después de estos dos aumentos que ya se vaticinan que podrían gestarse. Entonces el problema va a ser aún mayor porque ya no tarda en subir esos productos como el frijol, como el azúcar, como los lápios y esto nos preocupa aún más. Muchas gracias a Benjamín Cepeda, representante de organismos protectores del consumidor, quien nos ha manifestado que aún faltan dos incrementos al precio de los carburantes para las próximas semanas. Con este informe yo regreso a Estudios Principales para continuar con más noticias. Buenas tardes.